Y sucedió No creía en el amor y cuando confié me envolviste No pensé que iba a pasar y me pasó Yo lo di todo y vos lo tomaste como un chiste Vos sonreís y a mí me quedó este dolor No creía en el amor y cuando confié me envolviste No pensé que iba a perder y me pasó Yo lo di todo y vos lo tomaste como un chiste Y vos solo te reís No pensé que iba a pasarme, creí que era discreto Que no iba a enamorarme, que solo iba a ser un juego Pero me engatusaste, tu mirada fue un anzuelo Y en el peor momento decidiste tomar vuelo No quiero nada, de vos no quiero nada Aposté en mis fichas y fue una mala jugada Lo tuyo fue una mentira, eran solo palabras Mientras que por mi parte, por vos mi vida daba El que se equivocó fui yo, nena lo siento Porque veía un futuro en donde solo había un cuento En mí nace un bonito sentimiento Fuiste la forma más hermosa de perder mi tiempo El que se equivocó fui yo, nena lo siento Porque veía un futuro en donde solo había un cuento En mí nace un bonito sentimiento Fuiste la forma más hermosa de perder mi tiempo Sé que llorarte no me sirve para nada Y que a las heridas solo el tiempo las repara Por más que hoy esté abrazándome a la almohada Después de la tormenta va a salir el sol mañana No pienses que con esto te deseo el mal Al contrario, quiero que te salga muy genial Pero lo único que te quiero argumentar Ojalá no hagas con otro lo que me hiciste pasar Puedo pensar en quitarme la vida Pero solo sería cobardía Sé que mañana será otro día Sé que voy a poder olvidarme de vos Ahora voy a buscar hacerla mía Como a escondida vos siempre lo hacías Sin pensar que yo te descubriría Me siento más tranquilo ahora que no estamos Sucedió No creía en el amor y cuando confié me envolviste No pensé que iba a perder y me pasó Yo lo di todo y vos lo tomaste como un chiste Vos sonreís y yo me quedo este dolor Este dolor No creía en el amor y cuando confié me envolviste No pensé que iba a perder y me pasó Y me pasó Yo lo di todo y vos lo tomaste como un chiste Y vos solo te reís A veces la vida te castiga de formas que ni te imaginás Pero solamente hay que levantar los brazos Y seguir para adelante J. Dan, papá Hace Finus Music Con sentimiento A. E. W. B.